Música Esa coplera muy dulce, alegre y aguantadora Y a poco me fue machando, por eso estoy retornado Hazlo Tomar, hazlo Tomar, en esta casa se toma En esta casa, se toma Hazlo tomar, hazlo tomar, en esta casa se toma Hazlo tomar, hazlo tomar, en esta casa se toma No voy a pensar en el pasado Si la luna nueva ya salió Y antes de que llegue la mañana Quiero arrebatarte el corazón Porque una noche no regresa Como el río nunca vuelve hacia atrás Quiero darte hoy lo que me pidas Y por la mañana Dios dirá Y así, así, bailar contigo Y así olvidar penas de amor Y así, así, estar contigo Y así, así, juntos tú y yo Y así, así, bailar contigo Y así olvidar penas de amor Y así, 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 estar contigo Y así, así, juntos tú y yo Y así, así, bailar contigo Y así olvidar penas de amor Y así, así, estar contigo Y así, así, juntos tú y yo Y así, juntos tú y yo Y así, juntos tú y yo Y así, juntos tú y yo Gracias.